¿Qué es lo que se presenta y qué es lo que no? Quiero, Mónica, creo que sería reiterar temas que creo que son comunes para el contexto, para los casos que analiza ella y el entorno en el cual trabajamos con el grupo de estudios. Así que vamos, yo me contento con plantear dos o tres ideas estructurales, un poco invitar al debate y después Lau va a contar un poco algo de algunas cosas de la experiencia que venimos trabajando en territorio. territorio. Antes que nada, antes que empezar, quería saludar a varios y varias de los chicos y chicas del equipo que están en el auditorio. Algunos vi que están conectados de temprano, vi que se sumó Laura, que habrá llegado hace ratito del piquete en Puente de Claypole, así que bueno, es una presentación un poco colectiva. Bueno, el eje nuestro está puesto en el tema de los asentamientos informales o los barrios populares, como se ha tendido a llamar después de la influencia de Techo y el RENABAP. Dos o tres cosas, básicamente resaltar el carácter estructural, hay algunos datos acá como datos, digamos, de instituciones más bien prudentes, como por ejemplo Naciones Unidas, que plantea que un tercio de la población urbana mundial en el 2010 posiblemente sea peor esto hoy en día, un tercio viviendo en asentamientos informales, en América Latina la CAF, por ejemplo, y lo que es la ONU Habitat, planteó algo así como 25%, uno de cada cuatro, y en Argentina los relevamientos prudentes también de Techo y RENABAP plantearon algo así como uno de cada diez personas, con 810.000 familias, más de 4.000 asentamientos. Trabajos que hemos desarrollado en el contexto del Instituto de Relevamiento para los últimos, menos de los últimos 15 años, de 2000 al 2015, establecieron más de 300 nuevos asentamientos en el área metropolitana, casi medio millón de personas, o sea, casi como si dijéramos un partido nuevo del conurbano de precariedad, de situaciones de vulnerabilidad extrema. Paso rápidamente, y esto es lo que me interesaría plantear, en la discusión, para no quedar presos de lo que es el diseño de políticas inmediatas, que es algo que me incomoda bastante, de por qué interpretamos este crecimiento, como sostenido, imparable, de los barrios populares, asentamientos informales, o como lo querramos llamar, y hay una postura bastante extendida, que yo entiendo que es como un lugar común, que tiene algo de verdad, pero entiendo que es un lugar común, que habla todo el tiempo de la retirada del Estado, o la ausencia de políticas, o la insuficiencia de las políticas, o la falta de planificación, que más o menos se puede inscribir en lo que Bakuan llama la marginalidad por efectos institucionales, ¿no? Como que la marginalidad sería producto de que el Estado se retiró, lo cual puede tener sentido en los guetos norteamericanos, pero no en una pobreza periférica como la que tenemos en América Latina, en la cual el Estado nunca ha terminado de llegar, o no plenamente, por lo menos. Y, bueno, y abrazamos viejos enfoques estructuralistas, críticamente, obviamente, pero que plantean esta idea de la consolidación de un modelo que conlleva exclusión social a gran escala, devastación ambiental, que no nos vamos a meter en eso, pero que es como parte del mismo esquema, y que genera esa paradoja increíble, que es esto, ¿no? Como que hemos conseguido los mayores niveles de productividad, creo que a lo largo de toda la historia, y niveles de consumo altísimo, nunca antes visto, con un producto bruto global del planeta más alto que nunca en la historia, y sin embargo teníamos cada vez mayores porcentajes de la población mundial desafiliada, subsumidos en la pobreza, en la privación, etc. Y en ese contexto habría que darle muchas vueltas, no quiero sonar determinista, pero personalmente entiendo los asentamientos con sus diferentes expresiones, incluyendo en esto las villas también, como una expresión de alguna manera de esta expulsión y de esta desafiliación, una cristalización territorial, ¿no? Esta idea de no estás en el campo ni tampoco terminás de entrar plenamente en la ciudad. Específicamente en el caso de Lamba, hay también como un relato bastante extendido, a partir, por ejemplo, de la obra de Oslac, de esto de las políticas expulsivas en el 76-77, de la última dictadura militar, bueno, lo que fue todos los mecanismos de erradicación de villas, lo que fue el constreñimiento por la ley 89-12, la ley de locaciones urbanas, códigos de planeamiento urbano, si se quiere también autopistas y una serie de cosas más, sumado a la distribución regresiva del ingreso, que en interpretación de muchas autores y autores es lo que termina generando esta explosión de los nuevos formatos de asentamientos informales, ¿no? Pero bueno, me tomé el permiso de, por ejemplo, tomar algunos viejos trabajos de Susana Torrado, en el cual iba analizando la estructura socio-ocupacional argentina hasta el 91, momento después del cual se torna bastante incomparable por los cambios metodológicos que hubo, y es interesante ver cómo se van repartiendo entre diferentes estratos y cómo de alguna manera esas viejas discusiones de Nun, Quijano, etcétera, etcétera, sobre polo marginal, bla, 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 se abandonan, me parece, más por un contexto político global que se da después de los 90, más que por una, porque sean debates al lado, ¿no? Y lo último, antes de pasar la palabra al lado, es que, bueno, a partir de este momento, digamos, del último golpe militar, y teniendo en cuenta lo que fue el repoblamiento de las villas después de la vuelta a la democracia, los formatos de ocupación de tierras periféricas son los que se empiezan a dar con mayor y mayor recurrencia después de la toma de, la toma de Quilmes, de Monte de los Cubras, etcétera, es la modalidad que más se extiende en este tipo de hábitat que englobamos bajo la palabra barrio popular, la problemática palabra barrio popular. Este es un mapa del RENABAP en el cual aparecen todos los barrios populares en color naranja, digamos, y en rojo aparecen resaltados aquellos que son de conformación del periodo 2000 a 2015. Y, bueno, rápidamente, así a golpe de, se lo puedo analizar con diferentes técnicas de geostadística, pero rápidamente a golpe de visión se puede observar que están ubicados predominantemente en las periferias de la aglomeración, e incluso algunos que están ubicados no en las periferias hoy, sí lo estuvieron cuando se dieron esas ocupaciones. Está bien como, por ejemplo, las tomas de Quilmes. Iba a poner un montón de datos sobre las condiciones, pero bueno, realmente sería demasiado largo, pero como para hacer un gran resumen, en ese tipo de entornos socio-habitacionales de los barrios populares, predominantemente periféricos, tenemos algo así como una concentración de lo peor de casi cualquier variable que analicemos, ¿no? Como desventajas en lo que es precariedad habitacional y de servicios brutales, después podemos discutir datos, en lo que es la fragilidad urbana ambiental, exposición a inundaciones, etcétera, etcétera. Y, obviamente, la debilidad socioeconómica y laboral, la fragilidad extrema que Mónica bien describió para un contexto distinto, pero que aplica casi literalmente. Entonces, un poco para tomar este tema de la pandemia y sin desconocer la gravedad del asunto y la escala global que tiene la ubiculidad y el golpe que genera a nivel socioeconómico en todos los estratos, etcétera, etcétera, esto viene de alguna manera a funcionar como un detonante coyuntural de una situación estructural que se viene incrementando año a año, a pesar de que las partidas presupuestarias de desarrollo se incrementan año a año también, independientemente del perfil político de los gobiernos de turno, y, sin embargo, este estrato tiende a engordarse cada vez más y estos barrios tienden a aumentar sostenidamente lo que, a mi entender, es un carácter estructural que tiene esto dentro del funcionamiento. Y ahí es donde, de alguna manera, como que me genera cierta incomodidad tener que discutir políticas de diseño, de pensar si una centralidad en el barrio, o sea, que está muy bien, pero, o sea, me dan muchas ganas de apelar, por ejemplo, tenemos acá en el auditorio muchos profes que han tenido que sufrir oscuras épocas de la historia argentina y que han, de alguna manera, balizado el camino de la geografía como una ciencia crítica, como recuperar viejos debates realmente sobre lo que es la desigualdad, la injusticia social, para de alguna manera poder, independientemente que se avance con líneas políticas de diseño, no perder esa discusión como más de fondo de, bueno, que tenemos como detrás de todo esto que tiene que ver con la distribución a gran escala, etcétera, etcétera. En esta diapositiva hago el traspaso al lado, siendo siete minutos, para que él pueda comentar un poco lo que hicimos con el grupo de estudios. Entonces, en este contexto, digamos, de extrema vulnerabilidad y disposición que venía mencionando Ricardo anteriormente en los barrios populares, queríamos un poco contar las experiencias desde el grupo de estudios de geografía urbana que hemos tenido en términos de trabajo territorial y distintas tareas en territorio, en el marco de algunas actividades de extensión y otras que queríamos mencionar, que se vienen llevando a cabo desde el año 2016. Algunas se inscriben, digamos, más plenamente en el marco de actividades de la universidad. Por ejemplo, cabe destacar la existencia de un proyecto de extensión One X que está finalizando y su continuación que está en proceso de aprobación y el primer seminario de prácticas socioeducativas territorializadas de la carrera, así como también otras actividades que se van derivando de la inmersión de los integrantes del grupo en los barrios y en el territorio a partir de la participación en distintos espacios comunitarios y en organizaciones sociales de base. En ese sentido, digamos, lo que subyace un poco a todas esas actividades es una perspectiva que denominamos de coproducción del conocimiento basada en la horizontalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Un poco a tratar de repensar cuál es el rol de la universidad en las tareas de extensión y en su vinculación con el territorio, tratando un poco desde la experiencia en extensión justamente de superar algunas categorías clásicas como la idea de voluntariado universitario, en la cual el rol de la universidad es un poco el de un agente externo, digamos que hasta inclusive se podría decir superior intelectual o moralmente, que cae de un, porque si me permite la metáfora, en paracaídas en algunos casos, aplicar prácticas y teorías en el territorio de manera bilateral. Digamos, lo que planteamos desde el grupo con esta idea de coproducción del conocimiento es el objetivo de producir datos que sean socialmente relevantes en conjunto con las organizaciones sociales y con las instituciones públicas y civiles del territorio, con las cuales consideramos que hay que mantener una articulación constante mediante el desarrollo de una agenda común justamente trabajada de igual a igual, ¿no? Horizontalmente. En ese sentido, bueno, acá hay un detalle un poco de algunas de las actividades que se han ido desarrollando y de sus resultados. Como decía anteriormente, hay algunas que, bueno, derivan más claramente de estas actividades enmarcadas en los proyectos de la universidad, como pueden ser una serie de instancias de diagnóstico socio-territorial y participativo mediante talleres de cartografía social, relevamientos con distintos tipos de mostreo, con encuestas, entrevistas en distintos barrios y también, como decía, con varias actividades que, bueno, van derivando de la inmersión de los integrantes en los barrios y en el territorio mediante esta perspectiva de coproducción del conocimiento, por ejemplo, mediante la asesoría y el codiseño en proyectos que mejoren las capacidades autogestivas de las organizaciones y de las instituciones y también en la participación y el involucramiento directo en estas organizaciones, que también podríamos mencionar como militancia en algunos casos, ¿no? Importante destacar que hay algunas de estas actividades que, bueno, han sido interrumpidas y que están actualmente pausadas por el contexto de la pandemia y del aislamiento, sobre todo aquellas vinculadas al último One X que iba a comenzar este año. Bueno, acá, no sé si se llega a ver en detalle, hay varias imágenes que nos parecían ilustrativas un poco de la variedad y de la cantidad de distintas instancias y de tareas desarrolladas en territorio. Seguramente hay varios compañeros que están ahora en la conferencia que hemos estado encuestando al sol en algunos de los barrios o en alguna olla popular ahora en el contexto de la crisis por la pandemia o con el agua hasta las rodillas en una inundación. Eso es un poco lo que mencionábamos con respecto a lo que es la participación de los integrantes del grupo en estas organizaciones y en el trabajo comunitario directo. Y un poco a modo de cierre, de reflexión, que retomando algunos conceptos que dijo Ricardo anteriormente, traíamos el caso de una vecina del barrio El Triunfo, que es uno de los barrios donde estamos realizando trabajo con el grupo, que si bien es un caso, bueno, es un caso particular y puede resultar anecdótico, nos parecía ilustrativo de la situación de los barrios populares en este contexto y un poco de cómo estamos leyendo la situación frente a esta crisis. Bueno, este es el caso de una vecina de ese barrio, como decía, que sus condiciones de vida, bueno, ya tiene siete hijos, vive en esta casilla que se ve acá en la imagen del medio, está embarazada y bueno, su casilla queda a la vera de un arroyo y como vemos, bueno, tiene condiciones de vida muy precarias, lo que se ve en la calidad de la construcción de su vivienda, no tiene conexión regular a la electricidad, no tiene conexión al agua en red, no tiene descarga cloacal. Y lo que nos llamó, digamos, lo que nos hizo traer este caso a esta presentación es cómo se fueron recurriendo ciertos riesgos, digamos, ciertos eventos. Por ejemplo, en octubre de 2019 hubo una gran inundación en la zona de Cheverría que se ve en la imagen de arriba y bueno, justamente por la localización desde la casa de esta vecina, obviamente imaginarán cuáles son las consecuencias que se han sido muy graves para ella, se le inundó toda la casa, perdió prácticamente todo, luego sufrió un incendio por las características precarias de su vivienda y ahora vive una situación con respecto a la pandemia que es que, bueno, se trataba en la salita por su embarazo y en la salita donde se trataba vieron positivo algunos casos de coronavirus. Ella no recibió ningún tipo de indicación ni de información ni de apoyo en términos de artículos de higiene ni artículos de primera necesidad para realizar el aislamiento, no se hizo testeo. Y de hecho llegó a presentar algunos síntomas de la enfermedad, pero bueno, nunca se supo realmente si tuvo o no, digamos, lo que habla un poco de cómo es la situación en los barrios. Y nosotros leíamos esta situación un poco en términos de que hay distintos eventos coyunturales que van irrumpiendo violentamente en la vida de las personas de los barrios populares y que estos tienen efectos, digamos, negativos que se exacerban y se multiplican justamente por la situación de vulnerabilidad de exposición que son estructurales a la vida de estas personas y a su vez se van retroalimentando y se van exacerbando con estos eventos coyunturales, digamos, lo que nos hace pensar que si ayer fue una inundación, hoy es una pandemia, cuál va a ser el evento mañana que continúe con esta dinámica de ventaja estructural que se vive en estos barrios. Bueno, acá les dejamos algunos contactos si les interesa y bueno, muchas gracias por escuchar.